Hoy a las 7 de la mañana nos llegaron las tulas, unas 67 tulas de lo que corresponde al cantón de corredores más unas cuantas de las llamadas excepto que nos dan a custodiar, que son para lugares lejanos como Punta Burica y otros similares que esas eran llevadas por medio de helicópteros a sus respectivos lugares. ¿Cuántas hay en corredores? ¿Cuántas mesas? 60. 60, sí. ¿Todo está marchando normal con lo que es la política? Todo sí, todo está normal. Hasta el momento los partidos políticos se han portado a la altura, no ha habido reclamos, no ha habido necesidad de presentar denuncias y en ese sentido todo muy bien. Sí, nos falta un poquito más de participación activa en lo que es propiamente el día E que nosotros llamamos, que es el día de las elecciones, o sea, miembros de junta de receptora de votos, o sea, para las mesas de votación. En esta ocasión solamente el Partido de Liberación Nacional presentó a sus dos miembros de junta para cada una de las mesas, sin excepción cumplió con todas. Los demás partidos no lo hicieron, aun cuando se les dijo con tiempo, se les hizo los respectivos comunicados, e inclusive se dio una oportunidad de ampliar con eso. Y eso nos preocupa mucho porque esta es una forma de reforzar la democracia. En la medida que todos participemos, pues seremos vigilantes y la estamos reforzando. Cuando no lo hacemos, pues estamos dejando que alguien más o nadie lo haga. Y en ese sentido yo les hago un llamado vehemente a todos que cuidemos nuestra democracia y no dejemos que esas formas de garantía, que es estar dentro del proceso, inmerso, viendo, pudiendo estar cuando se cuentan los votos, cuando se entrega la documentación al tribunal de elecciones, etc. y poder dar garantía de un proceso claro y limpio. Si no se participa ahí adentro, estamos dejando de participar en una forma de garantía del proceso. Corredores es uno de los cantones con más abstencionismo. Es correcto. Corredores históricamente ha tenido hasta menos del 20% de participación de los que pueden votar. Y especialmente en las que son a las cantonales y en eso pues también es preocupante. Yo les llamo la atención que todos votemos, no cuesta nada. Y es un momento lo que necesitamos para votar. Son unos cinco minutitos de fila, dos minutos votando y eso es todo. Para que nadie elija por nosotros. Y si elegimos al nuestro, pues qué bien. Si eligen a otra persona que no fue por quien votamos, aún así tenemos la autoridad moral para decir, yo quise algo diferente, yo quise algo bueno. No se está haciendo por el cantón lo que deben hacer las personas que vienen a buscar un puesto de estos. Tenemos la autoridad moral para reclamar. Si no participamos, pues qué difícil es. Gracias.